la verdad te lo voy a llevar oye si puculeo me mató el culiao de donde salio weon puta el nico guleado penca de donde salio weon puta el nico weon de donde salio weon si weon recogela me podes parar weon dapu weon pero de donde salio weon es que las viejas weon puta weon pero de aonde salio weon? no se po weon weon pero que chucha weon y me dejo chupico al tiro weon no se po weon